Una delegación de 12 diputados costarricenses, entre ellos el generaleño Marvin Atencio, viajaron a Nicaragua y durante la visita a la Asamblea Nacional el vicepresidente legislativo del Partido Movimiento Libertario, José Alberto Alfaro, habló de abrir fronteras. Con respecto a este tema, SNS un noticia le consultó a los generaleños al respecto. La mayoría desconocía de esta noticia y otros consideraron mal este viaje, sobre todo las propuestas que se presentaron. Sí, he escuchado algo, pero ya ellos mismos se van a... ¿Cómo le explico? Ellos mismos se echaron la condena al hombro, como dicen, ¿verdad? Porque ellos saben lo que hacen y el pueblo todo lo ve. Entonces, después que no pidan votos. ¿Sabía usted que en esa comitiva había un diputado de Pérez de León? Ah, no, eso no lo sabía. No. ¿Y qué le parece a usted la actual de ellos, allá en Nicaragua? Bastante feo. ¿Por qué? Porque para mí eso no debe ser. Porque para eso existen las fronteras, ¿cómo las vamos a quitar las fronteras? Imagínese usted, si las quitáramos. Sería algo que no puede ser jamás. La verdad, no sé. ¿No había escuchado usted nada? No, no había escuchado. ¿Del viaje de los diputados a Nicaragua, ni nada? No, no. Hasta ahorita que usted me dice. La verdad es que como todo lo que están haciendo, como al hecho, como siempre, no se puede esperar otra cosa de lo que tenemos. ¿Y qué opina usted que un diputado esté en esa lista de la comitiva a Nicaragua? Ya vea, usted sabe que esa gente se aprovechan de todo. La pura verdad, eso es una realidad de nosotros, los ticos. Mucha gente no protesta nada, porque por sí no se hace nada con protestar, pero cada uno hace ahí lo que le da la gana y ok, hay que esperar a los otros, para sacarlos, para poner a los otros parecidos.